foto crónica con franklin guerrero el presidente luis abinader viajó a dajabón para dar inicio a la construcción de la segunda fase del muro fronterizo este domingo 20 de febrero salgo de la capital al mediodía y ya a las cinco y media voy por el multiagencial de copey seis de la tarde en dajabón cae la tarde me voy a la orilla del que fue río masacre es un canalito de agua podrida llena de agua de jabón y cloro de las lavanderas haitianas se escuchan los tambores y gritos del gaga y brujerías desde el lado haitiano el antiguo paso fronterizo ahora es sede del cefrón el cacerío próximo al lugar de la actividad los rodillos y la reparación urgente de la polvorienta calle de tierra trabajadores no dominicanos y otros hacen el embarillado la futura zapata el excavado como una fosa común todo el lúgubre paisaje de muerte a la naturaleza 8 de la mañana del domingo voy al puente sobre el río cerca de la aduana y de migración los del cefrón obligando a los haitianos a ponerse las mascarillas y abrir los bultos sospechosos de contrabando el río luce muerto las lavanderas y la aduana cobrando impuestos por la entrada de chatarras con hierros viejos migración y cefrón pidiendo la tarjeta y dentro del mercado las vajillas usadas trapos viejos y whisky barato la fortaleza veler con la llegada de los altos oficiales en helicópteros son recibidos por otros oficiales toque de trompeta descanso los hedos de la inteligencia y los recién apresados ilegales haitianos esperando ser deportados para retornar de nuevo en la noche más helicópteros y me voy al lugar del esperado muro o verja fronteriza mucha comida tractores el borde del límite territorial las varillas y los guardias ponen los peines y todo en posiciones de seguridad soto jiménez con camacho camino y soto jiménez políticos fronterizos y llega cabrera el de la de ncd varios generales pelegrín no podía faltar ni pinky tampoco con el millonario montaje la prensa con moisés y cuevas el camión rolón midiendo dónde va el concreto que el presidente va a depositar en la inauguración todos a la espera del presidente y el jeep de la policía haitiana del otro lado en prevención políticos multicolores los uno de la fuerza aérea de la armada y carrasco información precisa del ministro banderitas dominicanas estudiantes de secundaria y los generales sentados 1 y 59 de la tarde llega el presidente abinader desde el este del país donde dio el primer palazo en el aeropuerto de punta cana saluda y se sienta el digno nacional el padre bendice el acto la gobernadora y un vídeo con lo que será el futuro muro fronterizo habla el ministro y dice la estrella en el suelo por donde pasará el presidente y el botón del camión un audiovisual del muro presentan al presidente de la república dijo que la obra tendrá una inversión de mil setecientos cincuenta millones de pesos con una extensión de 54 kilómetros con 19 torres y 10 puertas de acceso la segunda etapa se hará bajo una licitación hizo hincapié en que se combatirá el narcotráfico el ingreso de ilegales y armas también termina el presidente baja y se pone su chaleco reflexivo activa la palanca de abrir el cemento desde el rolo giratorio saluda y camina al frente para una foto con días morfa eduardo estrella pacheco y la gobernadora de da jabón después los altos mandos también se hacen la suya quedan instalados los servicios especiales de protección a los obreros y los equipos pero mientras tanto el río seguirá muriendo por la desida de las autoridades dominicanas de enfrentar el saqueo y contaminación del mismo el masacre se pasa a pie sin mojarse a las 3 y 10 de la tarde se realiza la audiencia de revisión los imputados alex y merida y fernando rosa este da sus razones para solicitar la anuencia del juez luego los imputados socios de alexis que se defienden con palabras de inocencia el juez le da la palabra a alex y medina que dice que la acusación es su contra abro la comilla todo el mundo sabe que es por ser el mano del expresidente danilo medina cierro la comilla una hora después el magistrado evacúa su disposición negando la variación de la prisión eso ha sido todo lo de esta semana